Sexy. Vino con un puloversito, hoy un bretel sueltito, negrita. Porque vos, el negro, viste, que parece, yo siempre te veo de tantos colores. Cuando te veo de negro, digo, qué elegante se vino hoy. No es eso. No, la ropa de cinco dólares. Es ella, Tamara. Ya el apellido no se le dice porque está medio sucio. Entonces, ahora... Tamara P. Tamara P. No está mal. Tamara P. Y con su sección. ¿Cuál es la sección? Noticias viejas. Ah, noticias viejas. Noticias viejas que siempre sirven. Maravillosa. Tamara P. y su noticia vieja. Tenemos un programa de vieja. Pero mejor eso. Su programa de vieja. Tamara P. y su noticia vieja. Bueno, escuchá esa noticia que a mí me encantan estas boludeces. Cinco fantasías sexuales que tienen los hombres. Ya que estoy acá con tres machos argentinos. Machos, machos. Y que nunca confiesan. A ver, si me acuerdo. Me interesó porque dije, a ver, si me lo dijeron alguna vez. Nunca me lo dijeron. Primera fantasía que tienen ustedes. Mujeres mayores. Votemos. Pero muy mayores. Nunca tuve fantasías con mujeres mayores. Perdóname. Acá hay una explicación científica para todo lo que dice. Dice, en los últimos años hubo un boom en la pornografía de videos de mujeres mayores. O sea, alguien los está consumiendo. 50 o 70. Yo lo podría plantear como digo, bueno, a ver, para mí, hombres mayores, busco hombres mayores. Y me aparece la película de Versace que los matan todos los putos. Por ejemplo, el puto viejo ya que tiene que ser muerto. Estados Unidos es así. El puto viejo con plata que hizo triunfo tiene que ser muerto por un tramotina. Y un prostituto. No puede envejecer el puto, ¿eh? No puede envejecer el puto. Bien y morir de una manera tranquila. No, natural. Enamorado, no. No, de un infarto tampoco. Matamotina, le robaron el Rolex. Siempre mueren así trágicos. Bueno, no, lo que dice es que en la pornografía hay un boom de estos videos y los consumidores son los más jóvenes. Mujeres Kogar son las de entre 50 y 60 años. Están las MILF, que son las madres que te garcharías. Y están las MILF. Hay MILF, hay MILF. Nosotros estuvimos siempre y trabajamos, acompañamos con una MILF increíble que es María Carámbula. María Carámbula, alta MILF. María Carámbula va a ser tipo una Susana Jiménez que hasta los 70 va a estar espléndida. Pero María no puede ser tu mamá. Me parece que MILF refiere a una mujer que tenga la edad de tu mamá. Bueno, pero Humberto, 80 años. No, está todo bien. Bueno, Humberto es muy viejo. No digas así, no digas al aire, te lo dije que no lo digas al aire. Él tiene 40 y pico, dijo el otro día. Yo lo escuché 43. No, pero MILF, yo lo veo más como cuando van al colegio, que son morbosos, van los padres y las madres al colegio. Y las madres van así. Y se encuentran con otro padre que está fuertísimo. O con otra madre que está fuertísimo. Le dice, che, ¿y tu nene? Ah, sí, los dejamos venir. ¿Te tomás un café? Bueno, y la está viendo como MILF. No, esa no es la definición de MILF. Ahí son dos personas de la misma edad. ¿Y vos cuándo vas al colegio? Él pasa a mirar. Lo imagino. Él lo vio en la porno. No, a veces yo paso con el auto, veo una imagen de película, como le inventé la película a Melani. Y yo la veo saliendo en doble fila con todos así. No, pero ahí serían dos personas de la misma edad. No, porque el padre puede ser más viejo del... No, pero MILF es una mina que tiene la edad de tu mamá, ¿entendés? Y también está GILF, que es una abuela. No, eso es mucho. Es una bolsa de huesos garchando, yo vi alguna vez, no está bueno eso, no está bueno. ¡Ay, no digas! No, igual no digas por lo que viene, es una abuelita. Hay oportunidades para las abuelas también, que se pongo un Uber. A mí igual me es fuerte, yo lo traía, me mandaron una foto que era fuerte. Ah, la quiero ver. De una señora muy grande. A mí también le llama la atención de una señora grande, claro. No, para, pírenme, ¿quién te manda una foto de una señora grande? Esos grupos adolescentes que tiene... No, 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 la buscan. ¿Cómo es una vieja? Sí. A mí me llama la atención igual la señora de 80 que hace una porno. Para mí no sabe lo que está haciendo. Le dijeron, ¿sabe?, ¿no? O sea, hizo toda la vida o dijo quiero probar antes de morir. No, pero a mí me parece muy bien la gente grande que quiera seguir garchando también. Porque es como decir, más allá de que tengas alguien un par, uno más joven, uno más viejo... Sí, aparte con la afiliación no se viene. Nosotros no lo imaginamos, a veces, porque somos muy jóvenes chicos, por eso no imaginamos eso, pero hay que imaginar, no por nuestra juventud, no permitamos imaginarlo. Sí, pero también parece en Osvaldo, nuestro personaje Osvaldo, que se gastaba toda la jubilación en chonguitos. Bueno, pero está bien también, que se gasten las platas. Hay grandes familias de acá de la Argentina que han gastado fortunas de sus familias, que las han hecho muy bien. En su sangre, no es la negra declarada, no digas no. Bueno, Mujeres Mayores es la fantasía que no nos dicen ustedes, y tienen. Otra fantasía, superhéroes. Dice, la mayoría, la mayoría de los tipos les excita la idea de convertirse en superhéroes. Parece que cuando ven películas tipo Batman, X-Men y todas esas, las hormonas se ponen a trabajar. Les hicieron estudios de qué les pasa en el cuerpo a ustedes. Está diciendo que nos calienta la Liga de la Justicia, eso están diciendo en esa nota. Pero es como ver la película o vestirme o voltearme a Batman. Yo fui a Padre Pantera Negra, me quiero coger un negro, ahora no. El negro está, se compró, se alquiló, porque se alquiló, porque dijo, si no va, se alquiló uno del Hombre Araña. Uy, el negro de Hombre Araña. Y se tapó todo con las sábanas. Ay, no, ay, no. Y le dijo, sorpresa. Te conté a vos, un muerto solo. Y lo contó, y yo dije, la verdad que me parece bien, para mí se va a reír. Le dije, no sé si va a querer gapsa, pero no era para contar a la Liga. No, ajustado, ajustado. Ajustado porque era el talle que había, porque era el chile, era el chico, el único talle. Si tuvieras un cuerpo de un muchacho con abdominales, como hay un montón en todos lados, estaría bien. Pero vos vestido de Hombre Araña... No, pero es lo que hay en casa. El homilaje es con máscara y todo. Es con máscara. Sí, lo que dice es que ustedes tienen la fantasía de ser superhéroes, y que cuando miran las películas de superhéroes, un poco las hormonas se les... Con mirar solo. Claro, con mirar las películas ya se ponen un poco, y después les queda la fantasía, y dice, muchos hombres le han puesto nombres a su pene, tipo el Capitán Marvel. ¿Qué fantasía? ¿Ustedes le pusieron nombre de Capitán? Hay gente que sí. Bueno, tercera fantasía que tienen, y no nos comentan. La gente mal de la cabeza, después. No, sexo con su mejor amigo. ¿Cuándo? Ah, los machos lo van a negar, pero por favor. No, pero es verdad, porque a mí me dijeron, me cuentan cosas, ¿no? Pero me contó una mejor... No, me dijo, ¿sabes qué era mi mejor amigo? ¿Has visto tu esposo? Le digo, ¿sabes qué era mi mejor amigo? Y nos encontramos después, y fue increíble, y tuvieron un hijo, y... Y le digo, esa cosa de esa amistad, que decir, no, porque es amigo, no es amigo, en algún momento lo ves. Fuera de eso. Es fantasía de hombre, esto. Fantasía de hombre. Dice, es más común de lo que las mujeres piensan. Muchos hombres se preguntan cómo será su mejor amigo en la cama. No quiere decir que sean homosexuales. No, manzana, dale. No, son homosexuales. No, no, dale. Sino que puede tratarse de comparar la destreza sexual. ¿Qué estás pensando, mi amor? ¿Cómo Garcha Merani? No nos perturben. Bueno, ahora están escuchando la clase de ese hombre amigo. Vos vestidos de hombre araña, que ya... ¿Qué hombre araña? Mujer le pregunta, ¿qué estás pensando, mi amor? ¿Cómo Garcha Merani? Claro. Y ella te dice, ¿cómo Garcha Merani? Me parece que yo no entra en mi cabeza eso. Si haces un trío... No, yo esto no... Es como... Los señores... Te vino una paella y no, 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 pero... El camarón no. El camarón no me gusta, me cae mal. Come todo. Metete un camarón en el club. Entrale a todos y... No, hay muchos amigos que se declara heterosexual completo, que hacían tríos con el otro amigo y decían, sí, pero no nos tocamos nada, o sea, no es gay. No, porque no se tocan, si no se tocan, no son gay. ¿Para qué está tu amigo ahí, entonces? Y hasta sabés que se permiten una doble penetración. Claro. Y ahí se tienen que tocar la cheta, pero, eh, cuidado, vamos, vamos, vamos. Claro, pero sin tocarse entre ellos. Es algo, mi amor. Pero no se tocan. Eso está el límite, porque el tipo abajo, la mina, el otro... Y ya, ahí están, se están medio marchando. Las situaciones al límite. Sí, el agujero podría ser cualquiera. Estamos tratándolo con altura, eh. Son 12 menos 10. Médicos. La imagen de pene, vamos a decirlo correctamente. Sí, sí, correctamente. Pene con pene, lo que hace que cada hombre se sienta que tiene gruesa. ¿Rosamiento así? No, que tiene un chotón grueso. Y lo que está compartiendo, está haciendo una doble hamburguesa con el amigo. Claro, doble hamburguesa. ¿Entendés? Ah, es polémico. Bueno, pero no te pareció raro. Y cuando quiere un tercero, que no sabe dónde entrar. No, y entra ahí por donde... No, pero vos que sos más o menos un señor de 40 y largos... 43, cumplo ahora. Bueno, ¿no se utilizaba en tu época de estarse con una mina y un amigo? Sí, pero la que no... ¿No les parecía gay? La que no hubiese nunca, la de esas, los dos miembros, rozando y entran, eso es mucho. No, porque no solo, ahí te tenés que tocar como una ducha, a veces no solo estás tocando eso, los huevos en ser amigos. No, la posición, vos estás en ser amigo, estás bajo. O sea, lo que hace gay la situación es la posición, no que estás con tu amigo. Obvio, claro. ¿Qué es tan difícil? Me gusta la discusión. Me gusta la discusión, pero la tengo la con altura. Son todos puros. Bueno, cuarta fantasía que tienen los señores, si no nos pasan a comentar. Cuarta fantasía, son viejos, superhéroes, los amigos, una porquería. Bueno, sexo con la mejor amiga de tu novia. Esto a los cabezaurios les va a parecer mejor que el amigo. Sexo con la mejor amiga de tu novia. Ese, sí. Claro, empiezan a conocer, tienen novia nueva, empiezan después a conocer a las amigas, la mejor amiga. La pobre no tiene amigas, así es. No tiene. Bueno, dice que esto es más común de lo que parece también que se le imaginen en la cama a la amiga de la novia. Y por último, hacer de strippers. Parece que los tipos fantasean con poder hacer un show donde se desnuden y hagan, por ejemplo, esto. Pero no somos así. Pero eso, claro, tal cual. Entonces, cuando vos lo haces en tu casa, no es lo mismo. Yo me pongo en cuero con una corbatita y te me cagas de risa cuatro días, más o menos. Es preferible para eso. A mí me gusta más lo que hace el negro, de alquilarse lo del hombre araña, todo tapado y esperando. A mí me gustaría verlo en la escena de que está colgado boca abajo y le bajan la máscara y aparece Salas. Y no la llegaron a hacer porque hicieron, pusieron. Ay, no, qué desilusión. Y te hago así con la roldana. Te hago con los dedos, te hago. Pero le agarró algo en la cintura. Le tiró, le tiró. Le tiró la cintura y dijo, para no me desilusión. Es el rasgo de sacar la máscara y que te haga la gasa. Ayúdame a bajar porque no me desilusión. No resultó. La boca abajo se le fue toda la sangre a hacer. Claro, se le fue la sangre a hacer. Y le agarró el ciático. Le agarró el ciático y ella sin querer se le cayó una. Cayó de golpe. No salió bien. Bueno, ¿cuál confiesan? Puede ser lo de la amiga de la novia. Ah, claro. La menos gay vas a confesar. Claro. Siempre cuidando la cola. Faltaba una, no faltaba la quinta. Stripper, la amiga de tu novio. Tu amigo, que para mí es la más viable. Sí, ¿no? Tu amigo. ¿Vos querés eso? Tu amigo con la doble. Tu perversión quiere eso. El padeo con tu amigo. Si, superhéroe. ¿Y cuál era la persona? Viejas y la amiga de vieja. Viejas y la vieja. Y suponete, porque cuando están, por más que compartan con, esté con una mujer en el medio, y los dos amigos, y se están abrazando, y golpe quedan las bocas de los amigos. ¿Qué haces? No vas a viciar ahí, no me como de las paellas. Se va a comer una paella. No me como de las paellas. ¿No eres una paella? La que no me gustaba tanto. Sí. Bueno, Humberto, pero... ¡Próbala! Es el momento, la voy a probar ahí. ¿Qué vas a hacer? No me gustan los camarones, Humberto. Como que yo me quiero fiestar. La Katy Perry. Yo me quiero fiestar con vos y tu novio. Sí. Te vas a aburrir un montón. Te vas a aburrir un montón. ¿Me hacen cosas? Sí, pero te hacemos cosas un poquito más ática. ¿Más violenta? Te vamos a atar. Te vamos a atar. Quedate ahí en la esquina, mirá. Mirá ahora. No lo miro. Salimos corriendo. Silencio. Yo ahí te estoy como que empiezo a recitar. En el oído. Hasta que vos digas, ¿no me gustan los camarones? ¡Me quiero ir! ¡Me quiero ir! ¡No quiero, no quiero, no quiero! No era la idea que tenía. No era tu idea. Pero bueno. Pero bueno. Lo que sí. ¡No! ¡No!